Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy con el balance de nuestros colombianos en el Tour de Laan y las declaraciones de los nuestros, por supuesto, comenzando con Nairo Quintana, quien habló al final de la etapa y dio un parte de positivismo por su buen rendimiento en el Tour de Laan, donde finalmente se subió al podio, quedó tercero, no atacó en ningún momento, está buscando su forma, está buscando su ritmo y esto lo ha logrado en el Tour de Laan, porque en el desafío del Mont Ventus se quedó en la montaña, aquí aguantó el ritmo de Rogli y de Egan Bernat y espera en el criterio del Dauphiné, pues, ser más protagonista, a pesar de que, como ustedes lo ven allí, fue podio en tercer lugar en la clasificación final y también tercero en la etapa reina con la llegada al Gran Colombia. Vamos a escuchar las declaraciones del líder del Team Arkea que se prepara para el Tour de Francia. Para este problema, después de dos buenos días en la montaña, aquí en el Tour de Laan, ¿qué piensas de su preparación para el Tour de Francia en este momento? Bien, estamos en buena preparación, hemos visto, estamos cerca de los mejores, así que nos da tranquilidad, aún tenemos una prueba más para poner el cuerpo a punto y poder estar muy bien en el Tour de Francia. A este momento, ¿cómo piensas que la caída en Colombia ha afectado su preparación? Bueno, lo hemos visto en estos días de etapa, poco a poco hemos venido recuperando, desde el Ventus, la primera carrera que hice después del confinamiento, así que no fue fácil, pero poco a poco hemos ido mejorando y esperamos estar mucho mejor para la salida anterior. Los grandes equivalentes para el Tour es Groblich y Bernal. Sí, ya los hemos visto desde un comienzo, he dicho que son ellos, junto con sus dos equipos que están muy potentes, así que tenemos que aprovechar, ir a la rueda y ver un momento especial. Y otro de los que habló mientras observamos la llegada desde línea de meta de la etapa de hoy, en imágenes exclusivas de Costa Deportes, tu canal, fue este hombre, Egan Bernal, que también se refirió, pues, al gran momento del Jumbo, dice que tienen un fuerte equipo, ya sabían que eran rivales, como lo dijo Nairo, Groblich es uno de los grandes rivales y el equipo Jumbo en general, y recordó, Egan, que su equipo se está colocando a tono y que espera, por supuesto, en el criterio del Dauphiné, sentirse mejor que en esta carrera. Egan atacó, fue el único, el único de todos los ciclistas que trató de atacar a Groblich, porque nadie más. Algunos allí, por ejemplo, lo intentaron como Ricky Poore, pero en la parte definitiva, intentando sacar ventaja, no pudieron, no pudieron. Ninguno pudo con el ritmo del equipo del Jumbo Wimba, a excepción de Egan Bernal y Nairo Quintana, que aguantó, pero no atacó. Nairo no atacó en ningún momento, en ninguna de las dos etapas de montaña. Y además, Egan Bernal fue el único de líneos que se mantuvo allí, entre los primeros lugares. Hoy vimos defesionar muy tempranamente a Geraint Thomas. Está en un bajo estado de forma Geraint Thomas. Si quiere llegar bien al Tour, va a tener que trabajar bastante. Y ya le queda poco tiempo. Solamente en el criterio del Dauphiné, a ver qué sucede. Ahí pasa Dan Martí, que será compañero de Griff Room el próximo año en el Israel Star Asunashio. Me parece a mí particularmente que el balance de nuestros ciclistas colombianos, por lo menos de los capos, fue excelente. Segundo y tercero, y luchando por las etapas. No pudo ser mejor, eso sí, faltó ganar una etapa, pero bueno, no siempre se puede ganar. Egan viene de ganar en la ruta de Occitania, y Nairo ya ha ganado a principios de temporada en territorio francés. Y ahora viene el criterio del Dauphiné, que serán también cinco etapas, y serán de montaña pura. Otro aspecto de la llegada del ascenso al Gran Colombiano, aquí vamos a ver pasar a muchos de los que se quedaron. Ya le digo pasar al primer grupo, ahora vamos a ver pasar también a Viner Anacona, que estuvo allí cerca, y a otros corredores. A propósito de Viner Anacona, también está encontrando su ritmo el ciclista del equipo de la Arkea. Fue el único que acompañó a Nairo hasta las faldas de la Gran Colombiano. Estuvo allí arropando al ciclista colombiano, pero ya el ritmo que tenía no le dio para estar con los grandes cuando el Tignino impuso el ritmo en los primeros kilómetros de este ascenso de casi 18 kilómetros de pura montaña. Pero Viner está poco a poco mejorando. Y pues de los otros colombianos, hay que comentar que, por ejemplo, después de Nairo Quintana, el mejor clasificado fue Dyer, que se metió en la casilla 23, buena posición, a 17-28. El cuarto mejor latino porque Andrés Llamador también tuvo gran atación. Puesto 22 quedó a 16-38. Anacona terminó en el puesto 33, a 20-51 en la clasificación general individual. Vamos a ver si el ciclista colombiano Alvarito Hutz terminó la competencia. Aquí no lo vemos en la clasificación final. No lo vemos en decir que el colombiano Alvaro Hutz no terminó la carrera. Fue el único que se retiró de la competencia. Ahora, de los que van para el Tour de Francia, señoras y señores, ¿cómo les fue? Por ejemplo, ya sabemos, Rogli, Egan, Nairo, excelente. Cruzwood, pues ahí en el ritmo, en su ritmo, está bien, lo vimos bien. Boque Móleva del 13 Gafredo también está en buena forma. Candidato de los favoritos Fabio Aro del Emirates. Faye en la montaña se queda, todavía le falta Fabio Aro. Tom Domolán lo vimos también poniendo paso, pero no es ese ritmo fuerte de Domolán quedó en el puesto 11 a 6-0-1. Fabio Aro fue 10 a 4-26 en la clasificación general individual. Nos sorprende el ritmo de Jonathan Castroviejo, el pedalista de líneos. Bien en la montaña es un hombre que va a ayudar mucho en el Tour de Francia. Ricky Port y Dan Martin estuvieron allí. Ricky Port también al final se recuperó, pero ayer se quedó en la etapa también de montaña y de los de líneos pues ni hablar. Geraint Thomas puesto 34 a 21 minutos 9 segundos. Chris Frum puesto 41 a 26 45. Lejos, lejos los dos ciclistas de líneos para el Tour de Francia. Por eso hasta hoy pues no hay duda de que Eigan Bernal será el hombre del Tour para líneos. Y aquí tenemos mis amigos de Costa Deportes algunas clasificaciones. Esta es la clasificación de la regularidad. Robly la ganó. Ganó dos etapas quedó segunda en otra. Segundo fue Egan con 42 puntos. Tercero Nairot con 30 unidades. Esta es la clasificación de los jóvenes. 22 años o menos. Por eso no está aquí Egan Bernal. Primero Joao Almeida del Duque Knit. Segundo Michael Reyes del Trek. Y tercero Timing Irishman del equipo Sun West. El único que estuvo ahí en la pelea fue del equipo Duque Knit Kiddensky. Julian Bernal fue líder de la montaña. La buscó. La peleó en las dos etapas. Escapado 59 puntos. Segundo lo da el Primo Robly. 35 tercero Baglioli 25 y cuarto Egan Bernal puesto 22. Nairo quedó décimo con 11 puntos. Y por equipos Jumbo Dios Opa y Seco segundo Ineos 14-35 tercero Cofiris 22-52. El Arkea fue el quinto a 36-02 y el total Direct Energy que compite con el Arkea por esta clasificación en el puesto 15. 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 En el puesto 15.